Oye, tenemos redes de los famosos, aquí vamos a ver a continuación, estaba Ponchito, está Poncho Herrera, porque justo lo que nos dice Jaime, que están haciendo, pues la filmación de una nueva serie, pronto la podrán ver por estas plataformas, pues Poncho Herrera anda en tierras veracruzanas, ya él compartió en sus historias un poquito de lo que es el mar, del malecón, porque ahí está también grabando, pues ya saben, muchos, muchos materiales para esta nueva serie, un gran elenco, se habla también de Arcelia Ramírez, se habla de otra parte del elenco, que ojalá Jaime pueda platicar con ellos más adelante, porque van a seguir estos días visitando tierras veracruzanas, digo, es una serie de época, traen unos carros preciosos, entonces vamos a tener estas imágenes con Jaime Gutiérrez en otro momento. Así que si se encuentran a nuestro querido Poncho, pues tómense la foto y mándenla, mándenla, compartan, porque seguramente sí se lo pueden encontrar. ¡Suscríbete!